Hola, hola, saludos, saludos ¿Qué tal? ¡Epa, epa! Bienvenidos nuevamente a su canal, a su canal numismático CoinHunter Texas. Quiero invitarte, si eres nuevo o es la primera vez que das una vuelta en nuestro canal, a que te suscribas. Únete a nuestra familia numismática. En este canal damos información verídica, concreta y con bases y fundamentos sobre lo que es la numismática, notafilia, exofilia, ya sea coleccionismo en general. Aquí damos información, todo el tiempo estamos trabajando para subir información para ustedes. Así que yo los invito a que se suscriban al canal para que vayamos aprendiendo poco a poco un poquito más acerca de este bello mundo de las monedas, ¿verdad? La numismática. Bueno, antes de empezar quiero mandar rápidamente un saludo al amigo David Ramírez, que es uno de nuestros amigos que nos ayudan mucho en las ventas en el grupo de Numismática USA. Un saludo muy en especial para ti, suerte campeón, échale ganas. Y vamos a empezar con este top 5. Vamos a llamarlo un top 5 de su servidor. Estuvimos viendo en internet, checando en varios sitios, la información para tratar de dar la mejor información acerca de este top 5 de las monedas más caras. Las monedas más valiosas del mundo, las que se han vendido súper caras. Así que pues agárrate del sillón, de donde estés, porque vamos a comenzar con estos precios exageradamente carísimos, ¿sale? En el quinto lugar, en la quinta posición tenemos a esta bella pieza, es conocida como Edward III, Edward III Florin del año de 1343. ¿Qué hace valiosa esta pieza? Bueno, obviamente independientemente de que es una pieza de oro, lo que la hace tan valiosa es los años, el año que tiene y la conservación. Esta pieza, estamos hablando de que tiene más de 676 años de antigüedad y pues obviamente se acuñaron bastantes piezas de esta, pero obviamente con el paso del tiempo se han perdido, se han desaparecido y solamente se conocen hasta el momento tres ejemplares de esta. Esta pieza, por el grado, por la condición en la que se encuentra, es una pieza muy rara y muy valiosa que se vendió en el año 2006 por 6.8 millones de dólares. Imagínense. Y tenemos en la cuarta posición una bellísima pieza colonial de los Estados Unidos, el Dobrón de Brashear. Del año de 1787. Esta moneda fue diseñada por el diseñador Ephraim Brashear, que en ese tiempo era conocido como un orfero con mucho talento. Esta pieza la mandaron a pedir a él originalmente en cobre, pero él no muy contentamente dijo, voy a hacer unas piezas en oro, podríamos decirlo así. Y se acuñaron muy pocas piezas. Estas piezas tienen un alto valor. De hecho, la que se vendió con un gran alto valor, la compró una empresa de inversiones, la cual el Wall Street no revela el nombre. Pero esta pieza de 22 kilates de oro se vendió por 7.4 millones de dólares. Bueno, y en la tercera posición tenemos el águila doble de Saint-Gaudens, del año de 1907, hecha por el diseñador Augustus Saint-Gaudens. Obviamente, haciéndole honor y nombre a su pieza. Este diseño tan bello, en la época era muy complicado para su elaboración. Obviamente, para la casa de monedas, la producción era algo prioritario. En ese tiempo, lo que era el diseñador del grabado de Mint, que es conocido como Charles Barber, obviamente muchos sabemos quién es Charles Barber, eliminó partes del diseño original de esta pieza para poder posteriormente hacer los diseños de la misma. Pero eliminó partes como In God With Trust, que fue muy polémico en la época. Así que entonces, pues piezas originales, completas, quedaron solamente muy pocas y escasas. Y esta pieza, a la que estoy haciendo mención, se llegó a vender en 7.6 millones de dólares. Y en la segunda posición tenemos el famosísimo, el águila doble, el Double Eagle de 1933. Esta moneda se volvió valiosa debido a una peculiaridad de la época. Algo que fue circunstancial que sucedió. Esta pieza fue acuñada en el año de 1933, obviamente en oro. Sin embargo, nunca se lanzó en circulación, ya que el presidente de esa época, entonces el presidente Roswell, había prohibido a todos en el país el poseer oro en el mismo año, para poder apoyar así la crisis bancaria del país. Mucha gente ya lo conoce, lo que fue la Gran Depresión. Entonces, de esta pieza solamente se lograban acuñar 20, 20 piezas. Entonces, por eso el valor tan elevado. Y se llegó a vender una de estas piezas en el año 2002, por nada más y nada menos que 7.6 millones de dólares. Bueno, y vamos a llegar ahora sí al número 1 de esta bellísima pieza. El Flowing Hair Dollar. El dólar del cabello flotante. Del año de 1794. Bueno, ¿qué más podemos decir? Tenemos ante nosotros el único dólar que vale 10 millones de dólares. Así es, como pueden ver en las imágenes. La pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué tiene de especial esta pieza a los demás dólares? Bueno, esta pieza, para que muchos lo sepan, fue el primer dólar emitido por el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, de ahí el gran valor histórico de la pieza. ¿Por qué el valor? Bueno, el valor es por el grado de conservación que tiene y la certificación, obviamente, que tiene. Esta pieza fue hecha por el diseñador Robert Scott. La pieza tiene un diámetro de 39 a 40 milímetros y pesa alrededor de 26.96 gramos, compuesta de plata en un 90% y un 10% de cobre. Esta pieza, como les repito, se vendió en 10 millones de dólares en el año 2013. Por el grado MS-66 que alcanzó. Si tú vas a una guía numismática ahorita y checas las piezas de ese año, encontrarás que un grado MS-63 alcanza hasta millón y medio de dólares y un grado MS-60 hasta un millón. Por consiguiente, una pieza con un valor más elevado por el grado que tiene MS-66 se llegó a vender en una subasta por ese precio. Imagínense nada más. ¿Quién iba a pensar que una moneda de un dólar iba a costar 10 millones de dólares? Vean nada más. Bueno, hasta aquí con la información, hasta aquí con el dato. Ahora, quiero que sepan que hay más piezas de estas. Obviamente, estas piezas se llegaron a vender así por oferta y demanda. No quiere decir que todas las que anden por ahí en el mundo valgan lo mismo. Porque son diferentes condiciones, diferentes grados y diferentes subastas. Ya sé que ahorita por la época han salido muchas piezas de oro grandes. Incluso hay piezas que tienen 200 libras de oro. Pero no alcanzan estos precios. Entonces, por ahí me di a la tarea de hacer la averiguación y seleccioné para ustedes este top 5 de las monedas más caras del mundo. ¿Sale? Bueno, pues yo me despido. No sin antes invitarlos, ya saben, a los grupos numismáticos. Tenemos tres grupos. El grupo de exhibición numismática para que exhibas tus piezas. Si tienes dudas, preguntas sobre alguna moneda que tengas tú. Ahí estamos para apoyarte en exhibición numismática. Y tenemos el grupo de Penny Mania. Si eres amante de los pennies de los centavos o de cualquier otra moneda que sea de un centavo. ¿Sale? Y si estás en Estados Unidos y quieres vender o comprar monedas, te invito al grupo de Numismática USA. Pero, obviamente te invito a que entres al grupo y leas las reglas. Porque, como es un grupo de ventas, tenemos mucho control. Así que, si vas a entrar al grupo o vas a pedir entrar al grupo, la primera regla es que tienes que estar en Estados Unidos y tener un perfil real de Facebook. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Un saludo muy en especial. Le repito al amigo David Ramírez, seguidor del canal, muy conocido en los grupos numismáticos. Y si tú quieres que te mande un saludo aquí en cualquier uno de los videos, déjamelo saber en los comentarios. ¿Sale? Bueno, se despide su amigo y servidor, Julián Sahagún, del canal CoinHunter Texas. Y espero que te haya agradado la información. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!